Esta noche en BLN, ¿qué opinará Ricardo Blanco del regalo misterioso que recibió Jocelyn? O sea, para ver a la persona no está aquí. Chuta, ¿por qué no está? Para conocerlo, saber quién es. También, seguiremos conociendo las fundaciones que los chicos apadrinarán en el reality Bailamos por ti. Además, hoy estrenaremos otro juego nuevo. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en las camas. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te vuelvo loca, loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante. ¿Qué importa? Unos años y más. A mí me gustan mayores. Los caballos. Los caballos. ¡Buenas noches! Bienvenidos a BLN, a todo el Ecuador y también al grupo de GOS, Carlitos. ¡Correcto! Bienvenidos chicos, felicitaciones. ¡Qué buen opening, ah! Ellos fueron los que ganaron, entre todos los videos que llegaron, para venir a hacer el opening con los chicos acá, en vivo, en BLN. Por Dios, vamos a hablar con ellos. Barreiro, empecemos con ustedes. ¿De qué barrio son? ¿Se juntaron del barrio o amigos de diferentes barrios? A ver, ¿de cuál barrio? Cuénteme usted. Del mismo barrio, Batallón del Suburbio. ¡Wow! ¡Batallón del Suburbio! ¿Cuántos se demoraron en aprenderse la coreografía para grabarla? Un día. ¡Un día! Más rápido, más rápido que los chicos. ¿Dónde está? Seguro que Torito estuvo encantado con ellos, ¿ah? Te quiero contar algo, Carlos. Dígame, claro. Si te diste cuenta que en el opening no estaba el chino. Cierto, ¿no? No quería venir a pasar tan gran vergüenza después de ver a este chico cómo le robó el protagonismo de la coreografía. Claro, por supuesto, claro. No puedo con eso. Se me fue el chino y hasta se escondió. Ahí está, ahí está. Chinito, tranquilo, lo vas a superar algún día. Siempre hay alguien. ¿Cómo? Saldrás de esto, hermano, tranquilo. Estoy bienvenido, chicos. Se quedan a disfrutar del programa con nosotros, Batallón, hermoso. Este es el primer grupo que nos mandó su coreografía al interno de Instagram, de Instagram, arroba del N, su guión oficial. Sigan mandando los videos, mi querida Barreiro. Claro que sí, mi querida Karim. Que sigan mandándolo porque el próximo viernes vamos a tener un nuevo grupo de todos los que envíen su video para venir a hacer el opening junto a los chicos de BLN. ¡Los dueños de la noche! Son los máximos, mis chicos. Muchísimas gracias. Allá en primera fila están sus puestos para que puedan observar todo el programa y disfrutarlo también. Carlitos, lo extrañé ayer, no sabe cuánto. Gracias, compañera. Yo también. Bueno, un pequeño impase de salud. Estuve un poquito enfermo. Cosas de hipertensión. Cosas de la edad, cosas de la edad. Ya, ya, ya. De los 40 para arriba la máquina no funciona igual. Esas cosas son así. Pero ahora cambiando de tema y entrando a materia de competencia, necesitamos llamar adelante a Quesito y a Lue. Bueno, la gente ha preguntado bastante acerca del por qué no han estado en el programa toda la semana. Bueno, ¿qué ha pasado, chicos? Bueno, recordar que si no estuvieron toda la semana es porque han estado sancionados. Correcto. No lo quería decir yo, usted lo dijo. Ahora, esta noche pierden esta sanción y se reintegran al programa solo por el tema de las fundaciones. Solo por eso, ¿eh? Si no, irían afuera. No, no hay nada que decir. No digan nada, mejor no digan nada. El hecho de que se reintegren no quiere decir que se les haya ido el castigo. ¿Qué? Lo que pasa es que, bueno, yo soy consciente que Guillermo y yo hemos cometido un error. Y nosotros estamos conscientes que hemos cometido un error. La verdad que yo estuve totalmente arrepentido por lo que hice. ¡Qué horrible! Y quiero agradecer a la producción por darnos una nueva oportunidad. No la vamos a desaprovechar y, bueno, los hemos extrañado a todos. Dos cosas. Sí, sí. Dos cosas. Sé que lo está haciendo porque quiere que lo perdonen. Buena estrategia, ¿ah? Pero debes decirle que no le va a funcionar. No, no. No, de verdad. Yo he estado en casa, los he estado viendo por televisión. Y la verdad que ese sentimiento de sentir que uno la ha malogrado. Ver el programa en televisión no es lo mismo que estar aquí. Así que. Correcto, es cierto. Entonces, agradezco la nueva oportunidad que nos han dado. Además que la gente ya vino reivindicada, vino bien educada. Está bien. ¿Qué? Eso espero. Eso espero. Más te vale. Compañero, anoche presentamos dos fundaciones hermosas. Sí, correcto. De las que ya conocieron los chicos, ya conocieron dos parejas. Pero esta noche también tenemos que conocer a otras fundaciones ya elegidas, listas para sus parejas. Jocelyn y Ricardo visitaron. ¿Dónde están? Jocelyn y Ricardo. Ya su fundación. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Lo veo. Me dicen que estuvieron visitando hoy su fundación que se llama Puro Corazón, que es para niños de escasos recursos económicos, en donde reciben ellos sus comiditas, ¿verdad? O sea, educación, es algo súper chévere. Es una manera de darle la mano a través de esta fundación que tengo entendido que queda ubicada en Durán, ¿verdad? Así es. No te imaginas la felicidad que yo sentí cuando llegué y estaban todos los niños sentados en la mesa. Estaban esperando porque nosotros les íbamos a ayudar a servir el almuerzo. Y te digo, Carlos José, cuando tú le ponías el plato de comida adelante, la cara era una cara de felicidad única, que te llegaba, te llegaba el alma aportar y ayudarlos porque de verdad lo necesitan. Nadie sabe el trabajo que pasan ellos y yo felicito a la fundación y felicito a lo que está haciendo el canal porque gracias a nosotros y a esa fundación ellos están teniendo una forma de salir adelante. Dar ese tipo de ayuda, mi querida Karim, es una cosa que camina como en dos vías, porque te sientes tan feliz de ayudar, pero al mismo tiempo te parte el alma ver este tipo de cosas que las personas tienen que pasar, ese tipo de problemas, que bueno, hay gente de buen corazón como esta persona de la fundación, Puro Corazón. Quiero conocerla, Carlitos. Sí, yo también. Veamos qué tal les fue a los chicos en su primera visita a Puro Corazón, la fundación más esperada por Ricardo y Yosele. Póngalo. Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí junto a Ricardo, estamos en la cooperativa Una Sola Fuerza 2, donde se encuentra ubicada la fundación Puro Corazón. Así es, aquí se atienden aproximadamente 105 niños y qué tal si los conocemos un poco. Vengan, acérquen. Vamos, los invitamos. ¿Cómo te llevas acá asistiendo a la fundación? Casi 12 años, desde que la fundación está aquí, yo he estado aquí. ¿Qué nomás es lo que hacen aquí, aparte de comer? Jugamos. Juegan. Pero no tienen juguetes, ¿verdad? No, no tienen. Y nos inventamos un juego. Se inventan los juegos. ¿Qué juegos se inventan? A la gran policía. A la policía. A la policía. A la policía. A la policía. De uno a quince años. Ayudamos básicamente con el almuerzo escolar. Damos charlas, capacitaciones para las mamás, cursos de emprendimiento, en convenio con algunas instituciones, universidades, para que las mamás tengan una forma de llevar economía también a su hogar. Nuestro mentalizador es el padre Hernán, un sacerdote, una excelente persona, que es pues quien nos ayuda con el 75% de los gastos de la fundación y el otro 25% pues tenemos que buscarlo los voluntarios acá y echarle ganas. De parte de mí siento, y creo que de Jocelyn también que lo ha sentido, un compromiso gigante. Yo voy a dar lo mejor de mí para ganar este reto que tenemos. Y no estamos bailando por nosotros, estamos bailando por ellos. Que vale la pena todo este esfuerzo que vamos a hacer y creo que el canal se ha pasado de verdad por el compromiso que nos ha dado. Porque nosotros somos... ¡Lindo, que lindo chicos! Que honor que tienen ustedes de poder estar tan cerca de ellos desde ya antes de empezar este reality. Considero que la conexión con los niños ha sido lo más bello que nos puede dar esta carrera, ellos que nos dan esta inocencia de ver de otra manera las cosas en el mundo. Nos quejamos tanto, tanto a diario y todo lo aprendes cuando te juntas a niños como los de la Fundación Puro Corazón, yo sé. Buenas noches, sí, mira, algo que nos salió en cámaras, que yo conversé con los niños antes de ponerles el micrófono. Yo les preguntaba que qué hacían ellos, cómo jugaban. Y nos dicen, no tenemos juguetes, pero nosotros jugamos, o sea, nos inventamos los juegos entre nosotros. Y me da tanta alegría y tanta pena la vez de sentir de que a veces tenemos a nuestros hijos o nuestros hermanos que les compramos unos regalos de 200, 100 dólares y que no los valoran y hay niños que no tienen nada y sin embargo son felices así. Y entonces me enseña a aprender a valorar más, no las cosas materiales, sino más lo que tenemos, más los sentimientos, más la humildad, el compañerismo, tantas cosas que a veces uno deja a un lado por cosas vanas del mundo. Entonces creo que yo amo a los niños, creo que todo el mundo sabe que yo amo a los niños y que es una parte muy débil de mi corazón cuando se trata de ellos. De verdad, yo voy a poner todo el corazón, todo el amor y espero que la gente también que esté en la casa viéndonos nos quiera apoyar a lo largo del reality con cualquier ayuda, con cualquier donación. Le quiero mandar un saludo a todos los niños, de verdad, son hermosos. Me enamoré, me enamoré, a mí me encantan, de verdad, y voy a dar todo de mí, voy a dar todo de mi corazón y bueno, que Dios sea el que marque el camino en este reality y que Él vea quién de verdad necesita más. Mira, parte de lo que dice Jocelyn, la verdad es que bueno, casi todo lo que ha dicho Jocelyn es bastante real, porque muchas veces uno puede tener el dinero, pero sabes que un juguete no compra la felicidad de un niño. Eso no va a pasar nunca. Un juguete no compra la felicidad de un niño. Un plato de comida que te lo comas solo, tal vez no te llene como te llene uno que lo compartas. La vida tiene una manera muy inteligente de ser y hay niños que tal vez no pueden irse a un parque de diversiones, pero que sin embargo una cancha de fútbol de tierra puede ser el parque de diversión es más bonito para ellos. ¿Sabes qué? No es lo material, es lo que llevas por dentro, es tu corazón, es cómo lo vives. Lo que siembras desde chiquito. Así tengas las posibilidades en casa, aprender a hacer que valoren lo más importante. El almuerzo, todos juntos, la cena, todos juntos. El poder compartir hasta el mínimo segundo en tu hogar va a ser lo más importante. Recordemos que estos niños son niños que no le han pasado nada fácil desde su hogar hasta la calle. Entonces empezar a valorar, a tener más paciencia, a tener más amor, porque la cantidad de tiempo que le des a tu hijo puede ser todo el día, pero qué calidad de tiempo le estás dando, empecemos a reflexionar en eso desde casa. Porque desde casa es donde empiezan estos problemas. Bueno, Karik, y la excelente labor de esta fundación que se llama Puro Corazón, pues los niños que ustedes ven en pantalla, muchos de ellos han sido abandonados, muchos de ellos han sido de una u otra manera maltratados. Y las personas, las mamitas, los papitos que van a la fundación, ellos asisten, reciben charlas para mejorar sus hogares, para poder ayudar a los niños que de repente, como te digo, tienen ciertos traumas y cosas. Y yo pienso que lo más importante de todas estas situaciones se refiere simplemente a dar el amor que ellos dan hacia estos niños. Porque, de verdad, vemos que es una fundación que de repente podría necesitar una manito de pintura, una enlucidita en la pared. Pero, sin embargo, es el amor que ellos dan ahí lo que no tiene precio, lo que no se puede comprar. Ese es el único área, esa es la única área que tienen, mi querida Karim Barreiro. ¿Cuántos niños son? 105 niños en un lugar realmente pequeño para la cantidad de niños. Esperemos logren el objetivo. Todas las fundaciones van a necesitar de la ayuda. Así que considero que no está de más pedir a esos corazones que nos ven que se preparen para luego observar a estas fundaciones, estar dispuestos a colaborar, sean o no los ganadores cada una de las paredes. Correcto. Es más, por favor, queremos invitar a todas las personas que nos ven, también de repente a las marcas que nos auspician, a las personas que nos están viendo y tienen los recursos, de que nos hagan llegar donaciones al canal porque queremos hacer una cruzada. Que nadie salga perdiendo, que todos lleven algo. Por Dios, vamos a empezar esto. Se me ocurre, Karim, que podemos invitar a todo el mundo que nos está viendo a que done un juguete, un solo juguete y tal vez podamos llegar a alegría a toda una Navidad, mi querida Karim Barreiro. Sé que lo podemos hacer, los invitamos. En los más chiquitos a los más grandes, todo se va a valorar. Ahora, nos dimos cuenta en el video, vamos a hacer un punto y coma porque está dentro del tema, pero vamos a alejarnos un poquito del tema de la fundación. Ahora, chicos, yo no los noté tan cercanos como para decir, se van a comprometer realmente y no va a haber nada que los separe de este compromiso. Hasta se paraban de lados diferentes, o sea, muy distantes, chicos. ¿Ustedes creen que eso va a afectar la situación que van a atravesar ahora? No, mira, por mi lado para nada. Entre nosotros puede pasar cualquier cosa, pero mi actitud siempre para ellos siempre va a ser la misma. Yo quiero ayudarlos y voy a poner toda mi parte para hacerlo. Pero, ¿realmente está pasando algo? ¿Realmente está pasando algo? ¿Jocelyn, están discutidos, están distanciados? No, es que yo creo que igual, o sea, para haber grabado el video no teníamos que estar juntos. Yo fui a hacer lo que tenía que hacer y ya. Creo que todo el mundo sabe que yo soy una persona muy profesional y que no mezclo las cosas. Y si yo tenía que grabar y estar al lado de él, lo voy a hacer. ¿Te sientes incómoda o no? O sea, no me siento incómoda, pero igual las cosas no es lo mismo de antes, pero como estoy diciendo, yo soy una persona profesional. Si yo tengo que bailar hoy día con Ricardo, mañana con Ricardo, yo lo voy a hacer porque es así. Ya, pero ¿qué pasó? Porque supuestamente se habían unido un poco más, se habían limado a las perezas durante el fin de semana. Pero bueno, ¿pasaron qué? ¿Tres días? Porque ayer jueves ahora están peleados. No, no estamos peleados. No pasa nada. Simplemente, así como ustedes nos ven, nosotros nos estamos portando siempre así. Así. Distanciados. Ok, muy bien. Les recomendamos que traten de unirse un poquito más, chicos. De repente, no sé, váyanse a comer algo, traten de limar las perezas. Para que las cosas y para que la química esté... A flor de piel. Claro, aparte, le quiero hacer una pregunta, por si acaso. Para que la relación esté puro corazón. Por si acaso, ¿todavía le debe usted 50 dólares más o algo? No. O 50 centavos o lo que sea. Ya las cuentas quedaron claras. Todo está claro ya. Ya no te debe nada. Bueno, chicos, vamos, vamos. Vamos a continuar y tenemos Juego Nuevo y mi querida Karim Barrero. Oigan, yo estoy medio estropeado, pero vamos a hacerlo. Despacito. Eh, eh, eh. Está medio estropeado. Mientras tanto lo voy a bailar en el Instagram, ¿ah? Bailando durísimo salsa choque. No se me haga tampoco. Mientras tanto lo voy a bailar en el Instagram, ¿no? Con las manos arriba. Y para abajo. Y para los derechos. Y para el izquierdo. ¿Dónde las caderas? Eh, eh, eh. Ok. Entonces aquí, afuerita nomás, eh. De la cancha. El campo de batalla más grande. De todos los realities del Ecuador. En donde se presentan los mejores equipos. Y tienen las mejores finales. ¿Qué? Que tienen las mejores finales. Porque, porque, a ver, ¿sabes qué? ¿Cómo? Porque, no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Cómo que las mejores finales? ¿Qué pasó? Las mejores finales porque compiten en equipos. Es más, espérese, espérese. ¿Qué? Se me ocurrió algo. A ver. Finales. Ya. De equipos. Ya la. ¿Ah? Ya la. A ver, espérese, espérese. Ya. Es un ratito. Ya. Imagínese. Ya. Dos colores enfrentados. Ya la. ¿Es que terminé de hablar? Ya, ya, ya. Escúcheme. Dos colores enfrentados. Ya la. Uno de ellos levantará una copa. Ya la. Ay, ya la. Ya la, pues. Ya la. Al menos desde que yo estoy aquí, ya la. ¿Estás segura? Segurísimo. ¿Cómo es? Ya, ya, ya. Ya sé. ¿Qué? Ya sé, ya sé. Se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Final de baile. Yala. Ah. Ya sé, ya sé. Ya la, baile, por favor. Final de baile. Escúcheme. Ya sé. Ya sé, escúcheme. ¿Qué? Final del mejor guerrero. Yala. Ah. Yala. Individual. ¿Está todo? Ya. Ya sé, espérese. En equipo, individual, de show, Mejor Guerrero, de baile. Ya sé. Ya la. Ya la, ya. Póngame triple música de algo así como misterioso, así como. A ver. Ya sé, escúcheme. Se me ocurre. ¿Qué? Se me ocurre. Ya sé. A ver, concérenle las ideas, concérenle las ideas. Espérense, espérense. Hagamos dos mil metros cuadrados. Ya la, ya la. Ya. Ya sé. Hagamos un gurú. Arriba, abajo. Un gurú. Yala. Bueno, mejor vamos. Con nueva experiencia para los chicos de BLN. Esta noche tenemos tres en raya para ellos. Se vinieron a visitar de Galápagos. Ah, caramba. Ok, perfecto. Señores, arrojamos. Chicos, Carlitos, anoche tuvimos un juego increíble que más adelante lo va a observar. Y ahorita tres en raya. Y el jefe me mostró este juego nuevo que está buenísimo. Sí, está increíble. ¿Cómo está? Tendrán que enfrentarse tres contra tres. Tres fantásticos, tres vengadores. Cada uno tendrá una pieza para poder jugar el famosísimo tres en raya. Observemos cómo les va. Qué tan rápido son. Vamos a descubrirlo también. Ok, perfecto. Los chicos ya saben la mecánica. Producción, preguntan cuántas mujeres y cuántos hombres. Una mujer, dos hombres. Ok. Bueno, la mecánica es muy sencilla. Usted en casa ya se la va a aprender y es la siguiente. Tenemos tres fichas. Ya. Tres participantes y ellos tendrán que mover. De dos en dos salen. De dos en dos, claro. Van a tener que mover las fichas para lograr marcar un tres en raya. Solamente que dos fichas estarán pegadas y una será la opcionada a lograr el tres en raya. Va a estar buenísimo. Vamos a descubrirlo al final. Por ahora tienen que arrancar colocando la ficha y luego que coloquen las seis, si es que no han logrado el tres en raya, ahí empiezan a moverlas. Vamos a arrancar. Y esto arranca la cuenta de cinco. Cuatro. Tres, uno, tres. Tres, uno, tres. Ahora salió Vincent con Lue. Tocó campana. Tienen que pegarla bien. Campanita. Ahí está. ¡Uy! Lo bloqueó. Le evitó la ganada. Se están bloqueando. Se están bloqueando. ¡Mueve, fantástico! ¡Mueve, vengador! ¡Mueven! Se siguen bloqueando. Se siguen bloqueando. ¡Oye! Muy bien. Parece que van a ganar los fantásticos. Parece que el último movimiento les hagan los fantásticos. ¡Oh, y punto! ¡Fantástico! Mientras más rápido corran y más rápido tocan la campana, mucha posibilidad tendrán de poder mover la última ficha que será la que coloque el tres en raya. Ok, atento. Vamos a modificar la escena. Tres mujeres contra tres mujeres. Tres mujeres contra tres mujeres, chicos. En posiciones que esto arranca la cuenta de cinco. ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! Ahora sale Pamelita con Jocelyn. Son las primeras. ¡No pueden! ¡Momento! ¡No pueden! ¡No pueden colocarlo en el mismo lugar! ¡No pueden colocarlo en el mismo lugar! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Está ahí! ¡Pará! Señores, deténganse. Pongamos oído al juego. Si ya llegó alguien y lo puso, tienen que colocarlo en otro lado. ¡Correcto! Ok. Sí, sí, se ve que está primero el Vengador, así que tratemos de... Los Vengadores pusieron primero. Y no se olviden de tocar la campana, chicos. Si no tocan la campana, no puede salir el siguiente. Ok. Y si se adelanta, tendrán sanción de segundo. Chicos, en posiciones nuevamente. Esto arranca la cuenta de cinco. Uno, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, Natalie coloca en el centro el viejo truco del tres en raya. Parece que lo van a utilizar los fantásticos en este momento. ¡Ya gol! ¡Uy! ¡Sí, Vengadores tocó antes la campana! ¡Vengadores tocó antes la campana! Observe la producción por si me equivoco. Sí, los Vengadores tocaron primero la campana, señores. Tenemos el video producción para que todo el público sea... Sí, que tú eres Vengadora, por eso pongan el video. No hay favoritismos aquí, señores. Por favor. Por favor, la producción nos va a poner en este momento el video para que usted vea que el punto fue Vengador, ya que fueron los primeros en tocar la campana. Listo. Ahí está. Ahí tocó. Perfecto. Dos hombres. Perdón, dos mujeres, un hombre. Dos mujeres, un hombre. Vamos a arrancar, chicos. A la cuenta de cinco. ¡Vuelte, Vengadores! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! Y ahí va con todo. Llegaron, tocó campana. Llegaron, tocó campana. ¡Uy! ¡Ganaron, fantásticos! ¡Campana! Se equivocó el segundo en salir de los Vengadores y no bloqueó la posibilidad de hacer un increíble tres en raya. ¡Ven a que vaya, vaya! Tres hombres contra tres hombres. Ok. Tres contra tres. Tres contra tres, señores. Tres hombres contra tres hombres. Tres hombres contra tres hombres se terminan de colocar. Arrancamos a la cuenta de cinco. Tres, cuatro, tres, dos, uno. ¡Arranca! ¡Ay, que está buenísimo esto! Los chicos le meten toda la velocidad posible. Parecen que van a armar el tren en raya y que llega el primero de los Vengadores. ¡Ven a que vaya! ¡Ven a que vaya! No vio, quesito, no bloqueó, no gana derecho. Se preocupa por armar su jugada y se olviden de bloquear la otra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo te voy a decir exactamente qué es lo que ocurre. Los chicos están más preocupados por armar la raya que por bloquear al equipo contrario y eso es una falla terrible. En casa están disfrutando de este juego, chicos, así que pónganse las pilas que los fanáticos de cada uno de los equipos están. Así que se comen las uñas. ¡Vamos! Muy bien. Dos mujeres, un hombre. Correcto. Dos mujeres, un hombre, chicos, en posiciones. Dos mujeres, un hombre. Esto arranca la cuenta de cinco. Diez puntos por cada triunfo. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora. A ver, 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 ¿qué pasó? Un momento. Ve, 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 ve. Regrese. Ve, 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 ve. Chicos, detrás de la línea. Detrás de la línea. A ver, les explico, la línea está ahí por una razón, chicos, ¿ah? Cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Ok. Y ahí va, ahí va. Bueno, miran, esto va a estar muy cómico, ¿ah? No bloquean, si no bloquean, arma, lo hizo. Al fin. Armó. Al fin lo hicieron, ¿ah? No tocó campana, una vez más, campanita se desconcentra, no toca campana. Llega a mover la ficha. Llega a mover la ficha. No se, no se concentra. ¡Qué pena! ¡Joselin, tuve la jugada de tres en raya! ¡Joselin, estaba ahí para ganar! No sale ningún vengador, no sale ningún vengador, no puede ser posible, no quiere mover la que es, no, está moviendo la que no es, no se concentra, no sale el vengador, ya le bloqueó, ya le bloqueó. A ver, a ver, a ver, a ver, no valió, no valió. Chicos, Charlie triple, música de suspenso. Un tres en raya, el juego de que juegas desde los tres años, este. Producción, quiero que me saquen de una pequeña curiosidad. ¿El juego es personal o puede colaborar las otras personas del equipo? Porque colaboraron mucho. Ya, el juego es personal, señores. Ya, solo el que sale puede hacer la jugada. Chicos, a ver, vénganse para acá para ponerme cerca de ellos y me escuchen. Escúchenos. Vengadores y Fantásticos. Solo salen tres. Cada vez que jueguen van a ser tres, sean hombres, mujeres, mixtos, como sea. Solo ellos juegan. Solo ellos juegan. Si alguien se acerca, se anula. Solo ellos. ¿Quiénes van ahorita y el resto va para atrás? ¿Quiénes van ahorita? Dos mujeres, un hombre. ¿Quiénes van ahorita? El resto, por favor, Larry, si no vas a jugar, póngase, por favor, más atrecito. Hacerle barra al equipo para que se inspire y se concentre. La cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Ahora sí, tocó campana, tocó campana. Salieron los siguientes. Armar, bloquear. Bloqueó. Armó. De nuevo se confunde porque cayó el de Vincent. Eso quiere decir que están cometiendo un gravísimo error en este momento. Bloqueó. Hizo tres en raya y colocó. Y eso que lo tenía en el piso. ¡Fantástico! Válido. Porque eso que estaba en el piso y no lo había visto. Válido. Lo encontró y lo colocó. Muy bien. Diez puntos. Toquen campana. Si no, no pueden salir. Siguientes tres, producción. Tres mujeres. Y los hombres para atrás. Tres mujeres. Tres mujeres. Tres mujeres, chicos. Tres mujeres. Chino, gracias. Tres mujeres, chicos. Vamos. Pónganse en posiciones las chicas. Va Natalie Fries. Gracias, chicos, marcadores. Y campanita. A la cuenta de cinco. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Ahora sale Fernando enfrentándose a Natalie en este momento. No vale. A ver, señores. Recuerden que hablamos. Regrese, regrese. Regrese, regrese. Si ya se ven que están colocando en el mismo lugar, la que está encima, colóquelo en el otro. En este caso, los vengadores colocaron primero. Claro. Ya lo explicamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Ya, colocó en uno. Tiene que colocar en el otro y tocar campana. Sigue armando el viejo truco. No tocó campana. Ahora sí. La bloquean. Muy bien. Se siguen bloqueando. Están haciéndolo perfecto en este momento. Tienen que empezar a remover las fichas. Empujan un poco. Coloca y toca campana. Toca campana. Muy cuidado. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Y el punto es de López. Cantores. Sí, pasa con Natalie, que no tengo que campana. Ok. Está buenísimo. ¿Cómo se desesperan y se desconcentran? Tres hombres contra tres hombres. Tres versus trece. Caballeros, por favor, vamos a ponernos en posiciones. Gracias, chicas. Ya, ahí está Vincent, listo, está Guillermo Toscano y está el Rayo por los, fantástico, por los Vengadores Chinos, Lue. Y el señor Ricardo, no, no es Ricardo, el señor Paredes. Arrancamos a la cuenta de cinco, cuatro, tres, uno. Arranca. La vieja jugada también, le sigue subiendo el paso. Arman, bloquean, arman, bloquean. Ahora sí, tienen dos jugadas. El que llega primero o bloquea o termina de armar. No, ¿qué hace el chino? Qué malos que son para volver en el Rayo. Los Vengadores lo pueden hacer. ¿Qué hizo Lue, por Dios? ¿Qué hace Lue? No, ganaron. Ganaron los Vengadores. Ganaron los Vengadores, ¿ok? Se cayó la... ¿Por qué no lo volvieron a poner? Se cayó la que ya estaba puesta. Pero tienen que volverlo a poner para armar la jugada, tienes que volverlo a poner. Era la que estaba puesta, mi amor. La que estaba puesta ya... Sí, está bien. Para armar la jugada. Es el pegamento. El que llega, para armar la jugada, tiene que volverlo a poner. Porque si no, no hay jugada, no tiene jugada. Chicos, es un imán, ¿eh? Es un imán, no se vea. Hace un rato pasó lo mismo con los Vengadores. ¿Vale el punto o no vale? El punto es valioso, por el hecho. Vamos, hace un rato pasó. Por eso se ponen a conversar y no observan. Aprendamos a jugar. Ok, miramos la tabla. ¿Cómo va, Karim? Quiero ver cómo va esa tabla de posiciones. 260 para los Vengadores. Y bastante adelante los Fantásticos, ¿ah? Ah, sí, el doble. 410 para los Fantásticos. ¡Qué buen trabajo de los Fantásticos! Oye, seguimos... Seguimos con el juego nuevo que me dicen que ayer estuvo divertidísimo. La gente le encantó. Bueno, hoy lo tenemos de nuevo, mi querida Karim Barreiro. Pero luego del Chibribirín. ¡Para un montón! ¡Ya volvemos con más! M.L.N. Los Tueños de la Noche. Eso, baile. Muy bien. Prepárense porque se viene la Impro Batalla y ya, tranquilos. Carlitos no va a ser el invitado especial. No se preocupen. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No tengan miedo. Traumase un poco al ama de casa que nos observa al verte de hippie mezclado con abuelita. ¿Qué te pasa, Laila? ¿Tienes problemas? Por favor, el video de Laila cuando se cae. Producción, lo tienen. Lo tienen, póngalo. En serio. Póngalo, por favor, Laila Torres. En serio. Con sus típicos Lailazos. Vean eso. Uy, se dobló feo el pie. Espérese, espérese. Espérese, espérese un momentito. ¿Qué le pasa, Laila? ¿Qué? Oigan, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le pasó? Estaba bailando y me tima en el pie y me resbalé. Eso le pasa cualquier día. ¿Te duele algo? La nalgui. ¿Y tendrá, pues? La nalgui. Si tengo, si tengo. Está bien. Me dio el rebote de las hippies. Compañero, estoy triste porque a pesar de que veo dos hermosas mujeres en la mesa de nuestro jurado esta noche, no está Carlos Menéndez. ¡No! Se adelantó la noche de Kardashian y no vi. Yo creo que le pasaste tu virus. Lo mío no era un virus. ¿Sabes qué es lo peor? Mi hipertensión. Lo peor es que justo la noche que viene Carlos José no viene Carlos Menéndez. Es porque así es él. Y te ha extrañado tanto, ¿sí sabes? ¡Ah! Sí. Yo también lo extrañé. No puedo vivir sin él. Te mando un mensaje. Dijo que, por favor, cualquier cosita no se muera hasta el 2020. Buenas noches, por cierto, Tatiana Roo. Aprovech y salud. Buenas noches, Ecuador. No, feliz, feliz, feliz. No sé que estés acá. De verdad, en serio, en serio. Se te ha extrañado, te ha extrañado mucho. Y mi amor es el día para ti, de verdad. Para mí es una felicidad. Oiga, por favor, comparte en Instagram las fotos que se tomó hace un momento. ¿Sabes que ahorita estaba en modo autista por eso? Estoy viendo. Estoy tratando de tomarme una bonita foto y este hombre, esta gente me hace la casita en la foto. Está bien. Gracias, gracias, Tatiana Roo, la reina de la quinesis. Y ahora la tenemos a la chica de las 4P. Pamela, Paola, Palacios Ponce. Hola, chicos. Buenas noches, Carlos. De verdad que te hemos extrañado. Gracias, muchas gracias. Yo a ustedes. No, has mentido. Karina, estás guapísima. Son reflejos. No, mi amor, muchísimas gracias. Buenas noches a todos del Ecuador. Quiero mandar un saludo muy especial a Samantha Tamayo de Baños, que siempre nos mira, que está de cumpleaños, cumple 16 años. Y bueno, tus papitos nos van a dar un abrazo y que Dios te bendiga de parte de Anita y Jesús. Así que que viva la santa. Que viva. Que viva. Prepárese para la improbatalla porque tenemos el primer verso. Y es nada más y nada menos que entre Campanita y Fernanda. Y ellas van a ser Natusha. Natusha. Qué video, qué video producción. Póngalo. Dime, dime si tú no me quieres. Para morirme de pena. Yo me burro con mi veneta. Y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres. Ya tienes que pagar. Yo no soy una niña. Ella no puede sudar. Dime, dime si arrancamos a la cuenta de cinco. Cuatro, tres, dos, arranca. Improbatalla con un minuto y medio. Señores, para la transformación. Que corre a cargo del señor Fernando Pélice. Y todo su equipo de trabajo. Karim Barreiro. Así los tenemos a los chicos en pantalla. Mientras Fernanda está caracterizándose. Y exactamente lo mismo. Está pasando del otro lado por los fantásticos. Vamos a ver quién se lleva el premio a esta caracterización. La verdad es que, Karim, esto está muy lindo. Y vamos a ver, Barreiro. Licenciada de Gómez, ¿qué ves? Observo una rápida caracterización. Tienen a dos rubias. Así que no creo que sea muy difícil terminar con la belleza de Natusha. Natusha. Oiga, por cierto, pues, el ojo televisivo de María Joanne Pavic Silva, nuestra directora de contenido, nos decía, ahí no había truco, ahí no había nada que te modelen la figura. Ahí salías como salías. No había contornos. No, pues no había contorno, nada. Ahí no existía contorno, no existía nada. Ni Fernando Vélez tampoco. Ni la rica cirugía plástica, ni Fernando Vélez, señores. Esto era, claro, eras bonita o bueno. O eras talentosa. Muy bien. Perfecto. Vamos, se acaban. Cinco. Cuatro. Dos. Arranca. Y nos vamos primero con los chicos del equipo Vengador. Mi querida Karim Barreiro, cuando usted lo indique, arrancamos. Galo Charly ahora. Y te tengo que hablar, y me vas a escuchar, ya no soy una niña más. Y me divino, si tú no me quieres para morir de pena, yo me voy por mi vereda. Y me voy a conseguir a nadie. Y me divino, si tú no me quieres para morir de pena. Y tú me quedas, y ella tiene que pagar, y ella tiene que pagar. Ok, Karim Paso nadador Ahora le toca lo fantástico Antes de arrancar con el otro equipo Me encantaría poder satisfacer una de las curiosidades de la reina de la kinesis ¿Cuál? Que me decía eso que estaba ahí ¿Kinesis de qué era? Era una moto ¿Kinesis de qué es? No entiendo ¿Qué era Fernanda? ¿Era una moto? ¿Qué era eso? Una bicicleta Ah, era bicicleta Ah, ya, 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 Clarita Ok, muy bien, ya está claro Ya está claro, era una bicicleta Arrancamos con los fantásticos a la cuenta de cinco Cuatro Tres Uno Ahora Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Ya no soy una niña Dime, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Si te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Dime, dime si tú no me quieres Yo me voy por mi vereda Si te voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Bien, lindo Oye, muy bacán La quinesis de 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 No Tatiana Roa ¿Qué opina De En la presentación de Ambas dos Como diría Tatiana Tatiana A ver Después de Que vimos la bicicleta Clarísima En la presentación Está clarísima Este Clarísima Para usted Y para los dos señores De la bicicleta La próxima vez Trabajen en diagonal En forma horizontal Porque si trabajan en vertical No entendemos O sea Claro A ver Pongan Haga la bicicleta Para poderlas ver Digo yo Y aparte de eso Ah Motocicleta Ya, ok Entonces Mientras tanto Le voy a decir Parecía Heidi La niña de las praderas Te lo juro En rubia Saltaba Saltaba Faltaba eso No te entendí Que es lo que querías hacer O sea La moto Heidi Natusha Por ninguna parte Ok Canción más infantil Más de niña ¿Verdad? Heavy Ok Más o menos Ahí está Algo así Saltando O sea No Era otra canción En cambio En cambio a Campanita La vi en su coreografía Limpia Había actuación Había dinámica Había baile Entonces Bueno Esta vez El punto es para Campanita Para ustedes Lo fantástico Ok Fantástico Se llevan estos puntos De improviso Claro que sí Mi querida Karim Barreiro Charlie triple Música de suspenso Venga ¿Se ha dado cuenta de algo? ¿Qué? Por ejemplo Tenemos a esta A las dos jurados Ajá Las dos juradas Están muy guapas Distinguidas Hablan rápido Ajá No se demoran Sí Como que no hace falta Menendia Oiga O sea Como jurada No hace falta en el programa Pero no Sí, sí Le voy a decir El lunes le digo Qué malo A mí sí me hace Sí le digo A mí también Carlitos Te mandamos un beso Te extrañamos muchísimo Sí, mi amor Te extraño De verdad Le mandamos Me suena A ejército Yo no le mando El lunes le digo eso también No le mando Lo voy a decir Usted es un cizañero Ok Vamos a hacer una impro más Voy a hacer un en vivo Cuando le diga a él Que no le manda nada ¿Qué? Que lo voy a mandar en vivo a él Pasemos Pasemos a otro tema Está bien La noche de ayer Después del programa Yo no vine Pero me lo contaron Jocelyn Encalada López Recibió una sorpresa Que al parecer Nadie sabe de dónde vino Jocelyn Jocelyn Encalada López Venga, venga, venga Jocelyn Ni ella sabe de dónde vino Todavía no descubres De dónde vino Y estamos hablando Señores De un pequeño Y romántico obsequio ¿Qué le llegó, ah? ¿De qué se trata? ¿Tenemos un videíto? Póngalo ¿Qué pasa? ¿Vemos un ramo? Algo ¿Te esperabas esto de alguien? ¿O no sabes quién es? Es que no sé quién es Ahorita me cogen de cerveza Ya me estaba yendo Ya Pero dice Jocelyn A ver, perdón Jocelyn dice A pesar de estar lejos Nunca me pierdo un programa Solo verte No pierdo la esperanza De algún día Conocerte en persona Espero sea de tu agrado Este pequeño detalle Baby Bone Por medio del Instagram Me contactaron Y me dijeron Que por favor Te lo entregaras Una persona Que quiere estar anónimo Realmente Anónimo, sí Pero no vive acá No vive en el país Vive afuera Vive en Estados Unidos Es lo único que te puedo decir No sé quién sea Que sea uno ¿Jocelyn quién es Baby Bone? No sé quién es Baby Bone Te lo juro A ver, te fue a los Estados Unidos En un momento Y Tuve que haber conocido A alguien por allá No, pero es que yo Las veces que yo he estado Jodido No, no, no No he conocido a nadie No sé quién puede ser De verdad O sea, para ver La persona no está aquí Chuta ¿Por qué no está? Para conocerlo O saber quién es Bueno, creo que ha sido Un lindo detalle La persona que Que lo mandó Tiene que haber Tiene que saber Que me gustan las flores Y no con los detalles Que a usted le gustan Sí Sí, sí Me gustan De verdad Me ha alegrado la semana Me ha alegrado el mes Todo el tiempo Ok, perfecto Les queremos pedir a todos en casa Por favor, calma total Acabamos de experimentar Una réplica De el temblor que tuvimos Temprano En la mañana 840 Todos en casa Por favor Lo más tranquilo posible Tratar de Bueno, ya pasó Que es lo importante Entonces Por favor Tratemos de mantenernos Lo más calmados Y más allá de eso De permanecer calmados Hemos hecho Se ha estado haciendo Mensajes Que indican Cómo salir De esta desesperación No crean En cadenas Que sí Que va a venir Cosas peores No Nadie lo adivina Esto Nadie lo predijo Esto simplemente pasa Es una réplica Hay que estar preparados Tranquilos en casa Traten de estar Todos con calma Tengan preparada Su mochilita Y todo tranquilo Mientras más calma tengan Más inteligentes Van a ser Para reaccionar Ante esta Situación desesperada No lo sentimos tan fuerte Nosotros Esperamos que Tampoco lo hayas sentido Tan fuerte en casa Lo que estuvo Es un poquito Extenso nada más Pero Con calma Luego paró Entonces Estamos todos bien Por favor Como dice mi compañera Karim Barreiro Calmados que ya pasó Y no crean en cucos Vamos a relajarlos Ahora con el programa Correcto Vamos a continuar Con la diversión Mi querida Karim Barreiro Ya descubrí ¿Se de quién es el regalo? No, no sé De quién es el regalo Igual quiero Agradecerle A la persona que haya sido Muchísimas gracias De verdad Porque Es un detalle muy lindo Que me llegó Pero no vino una tarjetita Nada Sí, vino la tarjetita Pero no dice el nombre Solo iniciales Nada No, no dice nada Solamente dice Baby Bull Que le gustaría conocer Baby Bull Sí, no sé quién es Igual quiero decir Si esa persona me está viendo Porque dice que ve el programa Todos los días Entonces Darle las gracias Porque son esos pequeños detalles Que le alegran el corazón No dice a nadie que le digan el torito Porque Baby Bull es el torito Ah, no, no, no No El Baby Bull es el torito Solo me dijeron que era Una persona Nosotras no sabemos inglés Por eso nos agarran como las ratas No sabemos qué dice El que te escribió entonces es bilingüe Por ahí vamos Hay que averiguar quién sabe dos idiomas Que no era de aquí me dijeron Entonces no No sé quién es Igual muchísimas gracias Por el regalo Muchas gracias Por alegrarme Por los chocolates Por las flores Porque a mí me encanta Ah, caramba ¿Ya se los comió? No, de a poquita Si son muchos Está bien, está bien Felicitaciones Felicitaciones Porque Bueno Siempre es bonito Tener un admirador, ¿no? Y ahora Y ahora Compañero Afuera hace frío Entra a la casa Quédese en la salita Cerca de la puerta Y prende el televisor Para que nos siga viendo Y siga disfrutando el programa Sí, claro Eso se lo estamos diciendo Para relajar Eso no Inhala, exhala Inhala, exhala Y continuamos Cero nervios Cero nervios Sí, ya nos dimos cuenta Y ahora sí Mi querida Karim Barreiro de Gómez El juego de ayer Causó muchísima Pero muchísima expectativa Dos hombres contra dos mujeres Tenemos a Ricardo Blanco Listo por ahí Con las protecciones puestas También está Nathalie Carvajal La mayoría de los chicos Están listos para arrancar Por 20 puntos Karim Barreiro de Gómez Arrancamos a la cuenta de 5 4 3 2 1 Arranca Y ahí va Tenemos a Laila Torres Laila versus Jocelyn Van saltando Todas absolutamente A través de la escalera Sale primero Jocelyn Que es un poco más rápida Señores Empieza a brincar La caña Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Arranca Pero se la adelanta Laila Y toca Campana Toca Jocelyn No No tocó Ya tocó Y sale Ahora Gerardo Sacco Que se está enfrentando Este tipo Que es un espectáculo Estamos hablando De Larry Sojo Lo hizo Le gusta compañero Y toca Campana Los chicos se esfuerzan Mucho para esta prueba Ángela María Orellana Vera Karim Barreiro de Gómez Que pes Observo la misma energía De anoche Con los chicos Para poder avanzar Con esta prueba Les gusta Al parecer Le están agarrando mañitas Para poder hacerlo Mucho más rápido Angelita cruzando Las últimas cañas Para correr A tocar campana Y dejar la última posta A Ricardo Blanco Que se enfrentará Una vez más Arturo No A Casito Arranca José Ricardo Casito Ya está Empieza Saltando Una Los pega toditas Los pega toditas Lo va a hacer Lo va a hacer Y toca No Se va directamente A Sacar Lo hizo Saca la tuerca Mire Yo creo que quede claro Algo Por ejemplo Cuando alguien viene Supongamos que Vengador Fantástico Viene Ya Déjala Moviéndose Entonces a lo que viene La otra No alcanza Yo sí Sí Sí, yo lo sé Yo entiendo No estoy diciendo Que tanto Los Fantásticos Como Los Vengadores Lo han hecho Yo quisiera Que producción Permita Que por lo menos Hagan la seña Cualquiera de los dos equipos Que llegue Esto para que el otro venga Porque a veces Dejan la piola arriba A ver Hagamos algo Si se engancha arriba Se va a entender Pero si se está moviendo Hay posibilidad de agarrarlo Lo que pasa es que Eso es como que Algo Mira Lo podemos hacer nosotros Fantásticos Como ellos Los Vengadores Podemos dejar La piola tan movida Que cuando viene el otro En el mismo momento Es una revolución Que no puedes cogerla En el mismo momento Me explico Chicos Escúcheme Los señores que están aquí Como jueces Ellos tienen la responsabilidad De que si realmente Está en un movimiento Constante La campana Le hagan valer Al otro equipo El toque Eso es una cosa Que solamente Lo deciden los jueces Aquí Y obviamente No puedes controlar Cada vez que tocas La campana En el movimiento Así que pues Lo único que les puedo Sugerir a ustedes chicos Traten de hacerlo Lo más suave posible Que toquen la campana Con tranquilidad Escuchen O pueden poner Las dos campanas también Para que cada quien Tenga su campana Puede ser Porque a veces Por ejemplo Las más chiquitas Se nos complica un poco Alzarlo Ay si Sería bueno Ok Muy bien Que pongan más abajo La campana La merienda también Para nosotros Mientras Escúcheme compañero Mientras traen La otra campana Y los chicos se preparan Queremos Igual comunicarles Que aunque la información Está en desarrollo Tenemos la información Del Instituto Geofísico Que indica Que la magnitud Del sismo Fue de 5.8 Con profundidad De 4.65 Enbalado Fue menor Que la que tuvimos Pero fue menos profunda También A lo mejor Por eso la sentimos Un poquito más fuerte Pero tranquilos La información Está en desarrollo Creer en este tipo De páginas Que son verificadas Como el Instituto Geofísico Como la información Que vamos a ir dando De Whatsapp A la cuenta Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer La segunda La acomoda Y toca Campana Toca saco Y sale ahora José Ricardo No sale Luan Luan Se está enfrentando Arturo León Ahí va Luan Avanzando Por un momento Acaba de tomarle Un poquito de ventaja Arturo Pero Arturo Regresa Señores Lo va a hacer Y lo hace Arturo Primero por un megasegundo Toca Y va Ricardo Que se está enfrentando A Quesito Karim Barreiro De Gómez ¿Qué ves? Me encanta Esta competencia Los chicos Están metiéndole La velocidad Que este tipo De pruebas Necesitan Sin detenerse Ni un solo segundo Llegan a sacar La tuerca Y ahora quiero ver Tienen una campana Para cada uno De los equipos Ya no hay quejas Ya no hay como detenerse Quesito Lo hace Toca Muy lento Campana Y estos puntos Se los lleva A ver momento Tenemos un reclamo De Arturo León Producción Lo vamos a escuchar Ay, ay, ay A veces que se podría hacer Otra pero cambiando Los cubos Porque se queda No cambian los cubos Cambian la final Nada más Tres campanas Tres campanas Tres campanas ¿Qué dice? Producción Producción Es válido Que válido El reclamo De los fantásticos Esta vez Si es en serio Ya O sea Literalmente Hemos perdido Algunas veces Por la tuerca Porque no cambian La tuerca Cambian de lugar O cambian Pero ayer Se cambió todo Producción Producción Decisión oficial Es válido No es válido La victoria Válida La victoria De los Vencadores Nadie está diciendo Que no sea válida La victoria De los vengadores Lo único que queremos Es que cambiemos de lado Porque en realidad La tuerca De los vengadores Pero ayer se cambió De lado Escúchame Ayer cambiamos de lado Hicimos la caja Con tuerca Ganamos nosotros Por el lado Acuérdate Está ahí No O sea Mira Está bien Aceptamos que ganaron Pero queremos hacer otra Con diferentes cubos O sea Ya tienen sus puntos ahí Pero damos otra Lo fantástico Estamos en huelga No vamos a jugar Hasta que nos cambie El cubo Por favor Venga Ingeniero 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 Ganamos con el cubo De ellos Yo los he visto En televisión ayer Y han repetido Como 30 veces Que a cada rato Me cansan al equipo Escúchenme Si se ponen en huelga Sus puntos igual Se irán a los vengadores O sea Recapaciten Recapaciten Fijen campana Les ponen campana Ayer cambiaron de equipo Cambiaron igual El color Ya Pues otra vez Ya van a pedir Ya van a pedir Que le pongan A aire acondicionado Para que compitan Fresquitos No Aquí hace frío Ya no más Ya no más Yo ahorita Estoy tomando La capatina del equipo Y no acepto Más revancha Se acabó Se me cansan Los jugadores Ok Chicos Bueno Esto va para los fantásticos Si los fantásticos No juegan 4 contra 4 Mujeres Producción Le va a entregar Automáticamente Los puntos Al equipo Bueno Tienen para pensarlo Hasta después Con un pompón Ya volvemos Con más de BLN Los dueños De la noche Con un poquito De alegría Quiero invitarte A que visites Ya en este momento Bueno ahorita no Berreiro Continuamos con el juego Pero vamos a relajarnos Un poquito ¿Qué pasó? Sigues en huelga Avisa para que se lleven Los puntos Los vengadores Entonces sin competir No Ya juguemos Juegos normales Porque Todos los puntos Que él tiene Pero a ver Que no lo ganen No quiere decir Los vengadores ahorita Es por este juego Por la tuer Pero que no Pero entonces Pónganse las pilas Pues vengan a ensayarlo Cambian la tuer ¿Sabes qué? Producción Le está pidiendo Que se quede aquí No, 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 no Que se quede Aquí Para que vea El siguiente video Que seguro Está muy entretenido Porque usted Es uno de los protagonistas Queremos saber Quien es más picado Usted o el señor Ricardo Blanco Ahí no acabamos Nunca de analizar Parece que sale Primero Ricardo Parece que sale Primero Ricardo Y toca Parece que lo hace Los cuatro puntos De los chicos Se lo lleva Súper buen trabajo De los chicos Parece que sale Arturo Parece que sale Arturo Pero como lloraría Ricardo Si ve que yo Estuve de espalda Entonces por eso Es que tocó más rápido ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces le ganaron? ¿Cuántas? Creo que cinco No me equivoco Oye, si jugamos Solo cuatro No ¿Quiénes son los picados? Por favor Aquí está el señor Blanco Eso es lo que le estoy gritando Ricardo Tranquilo Que es un juego Tranquilo Yo no me pico Yo he aprendido A divertirme con esto Antes si nos peleábamos De verdad Pero ahora nos divertimos Nos decimos las cosas Yo le digo Soy tu papá Porque es la verdad ¿No? ¿Es o no es el papá? Diga la verdad Es que yo siempre He sido su papá Y él llama La quincena Papi La quincena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha aprendido del papi? Al ser picado Nada más Al ser picado ¿Por qué no jugamos Dos hombres y dos mujeres Como estábamos? Ahora nos toca El lado de Los Vengadores ¿No? Mejor compitamos Cuatro hombres Y cuatro mujeres Pues No voy a dejar Ese la duda Repitamos También al lado Mi cara Mi cara lo explica todo Mi cara lo explica todo Qué desesperación Arturo se graduó No solo de ingeniero Sino de reclamó No espérate Ingeniero es Es su O sea Es su profesión O sería su título ¿Reclamó también? El reclamó es una maestría Que tiene Doctorado El reclamar Yo quiero aclarar algo Cuando me ganó Ricardo Que estaba en el cubo azul Esa porque tenía Como dos vueltas de ventaja Pues y casi lo alcanzó Igual Es lo mismo que pasa Solo cambian de cubo Y se acabó el problema Cuatro mujeres ¿Qué pasó Ricardo? Versus cuatro mujeres Que tengo algo por aquí Uy no Es un salvaje Cuatro mujeres Versus cuatro mujeres ¿Qué le dice usted? Ahí va a mostrar su educación Ricardo Ya te pusiste romántico también tú Ya Ok vamos Cuatro mujeres Cuatro mujeres chicas En posiciones Vamos ¿Qué hace aquí Luz? Tiene que estar del otro lado Paula André Usted juega ¿Qué hace por acá? Cuatro Cuatro mujeres Ok arrancamos a la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Se enfrentan en este momento Taiz versus Fernanda Que por cierto Le va súper bien En esta prueba Carlitos Obsérvala Fernanda versus Taiz Taiz es una bala ¡Ay! Se fue ¡Ay, ay, ay! Aún así la alcanzó Ok ahí va Toca Campana Toca Campana Fernanda Gallardo Salen ahora Jocelyn Encalada López Contra Laila Torres La reina guerrera El Quevedo Se enfrenta A la chiquita Ah no No es Jocelyn Pensé que era Jocelyn Es Campanita Ok muy bien Súper bien Campanita Enfrentándose a Laila En este momento Toca Campana Continúa Campanita Toca Campana Campana Sobre Campana Hay quejas No Hay quejas De los Fantásticos Con los Vengadores Yes Un descuido De Pamela Le pudo haber costado La ventaja Que le dejó Laila Y lo hizo 5 4 3 2 1 Correcto Toca Ahí va Ángela Orellana Define todo Con Jocelyn Encalada López Va avanzando Jocelyn Jocelyn Mucho más Tranquila Vaya Angelita Corre como que te doy un tubo Ok Lo está haciendo Parece que Ángela Va a llegar primero Lo va a hacer Lo va a hacer Y llegó Ahora si Cubo 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 Señores Esto está muy interesante Karim Barrero de Gómez ¿Qué ves? Súper rápida Jocelyn Ah Muy rápida Jocelyn En la tuerca Toca Campana Los Vengadores Pero Jocelyn Estuvo cerquita Felicitaciones Vengadores Se llevan estos puntos Con retención Por no colocar La llanta Antes Parece que esta prueba Es el talón Arturo Ya 8 contra 8 Cambiamos el lado No ya 8 contra 8 Cambiamos el lado Cambiamos la tabla Cambiamos el otro Ese es el último Cuatro hombres La tercera campana La tercera campana Lo máximo Cuatro hombres Contra cuatro hombres Karim Hay que tenerlo Carlitos Más seguido Vamos chicos Pónganse posiciones ¿Sabes lo que pasa Arturo? Que en todo se te ha consentido En todo se te ha consentido Mira Si esto rueda rápido Ya Vamos Termina el chinete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca Ahora si Sale Están dormidos Vamos chicos Vamos Larry versus Vincent Vincent Impresionantemente Primero Si Toca Campana Muy bien Tocan campana Pero yo veo a los vengadores Ahora si como que muy confiados Zaco Se enfrenta Queso contra Lube Queso contra Lube Que son igual de blanquitos Si También Llegó Ay Se tropieza Lube Toca Ahí va Lube Toca Lube Ahí va Saco Saco Se enfrenta Luane Saco Con Luane Saco Contra Luane Llegan Llegan con todos los chicos Muy rápidos Para poder atravesar estas cañas Toca campana los fantásticos Sale con todo Arturo Y toca campana los vengadores Sale con todo Ricardo Ok Ok al final Ricardo contra Arturo Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Ay 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 Quiere generar una ventaja Que lo pueda ayudar A sacar mucho más rápido la tuerca Parece que ahora si Tienen una muy buena competencia Como rueda Rápido Arturo está picadísimo Lo hizo Y toca campana Ay 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 ¿Qué pasó Ricardo? Así sea lo que sea Escucha Ya ya Vamos a poner los patinos Pero no cállate Así sea lo que sea Tienen que respetar mi campana Porque es mi campana Yo iba a tocar y que eso se me metió Y es una retención para ellos Así que ¿Qué es que dice? Denle la retención Para que pueda ganar el muchacho Por favor Revisen mi campana nada más Porque tiene que ser legal Ok vamos a ver Denle los puntos Denle los puntos Para que no se noven Ya había tocado Arturo Vamos a ver producciones Está revisando el reclamo De Ricardo Están revisando Dile a México que no debemos ganar ¿Qué? A ver vamos A ver Producción se le mete o no Se le mete por el medio Ya habían terminado La decisión de producción De tu reclamo no es válida Escucha Y si de casualidad Había una retención Que yo Entonces yo puedo tocarla a mí Puedo tocarla a él Puedo sacar la cadena Y la tuerca Lo que le falta a él Míralo ahí Cuando ganes Cuando ganes Lo puedes hacer Es una retención Él me quitó la campana Pero estás acercándote Pero mira Estás acerca Pero si ya habías perdido ¿Cuánto más te has perdido? Fantástico O sea no sé si vi mal Pero veo que Imagínate la ventaja Que ganaríamos Si nos cambian de cubo Ya ya Chévere Arturo Mira con la ventaja Que tienes Ni siquiera me alcanzaron Vamos 8-8 ¿Qué dice ¿Qué dice la campana? Concéntrate Porque si no mañana Te hacen un resumen Y vas a salir picado Vamos 8-8 A ver, a ver, a ver A ver Charlie triple Música de suspenso Por 40 puntos 8 contra 8 Pero piden cambiar de lado Cambiado de lado Pero de lado No hay cambio de lado Dice producción Entonces no queremos No queremos Volvemos a la huelga Nosotros decidimos Con la capitana Con el equipo Y no queremos Vamos a quemar esas llantas Por si acaso A quemarlas Vas a hacer huelga Quemando esas llantas Vincent dice Vincent dice No, nosotros decidimos Y una vez Vincent Vincent dice Nosotros decidimos Que no vamos a competir Y todo el equipo Está caminando Y ha formado Y lo dejaron solo Aquí parado Ok Vamos a arrancar Me encanta la voz fuerte De Vincent La voz cantante De Vincent Daniel Que bestia Ok Arrancan hombres Chicos Fantásticos Y vengan ahora Arrancan hombres A la cuenta de 5 4 3 2 1 Arranca Por 40 puntos 8 contra 8 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regresen A ver señores ¿Qué pasó? No arrancaron Empiezan hombres Empiezan hombres Arrancamos a la cuenta De 5 4 3 2 1 Ahora Tele Saco se enfrenta a Larry Bueno, te cuento Que para que manden a Larry Enfrentarse a Saco Es porque les está preocupando El desempeño de Gerardo Que la plena Que está haciendo Muy buen trabajo Toca Y un segundo Medio segundo Después toca Gerardo Laila contra Campanita Avanzando Laila Laila realmente Muy buen desempeño Hasta el momento El estilo de Campanita Con giro y todo Me parece tan gracioso Pero súper rápido Ella sabe cómo manejarlo Se está prendiendo un poco Con las llantas Ahora se agotaba Y ahí va Campana Salió León Salió León Campana contra Campana Oye León ha estado aquí ¿Qué le pasa a León? Está enfermo Que no lo he sentido Todo el programa No lo he sentido Está castigado Está castigado Y la bola está Con candado No puedo creerlo No lo he escuchado Ni en este enfrentamiento Lo he escuchado Y eso sí me sorprende Ahí va Ahora Fernanda Gallardo Y Taís Taís es una bestia Taís creo que va a ser El bestial Taís La verdad que sí El fuerte de los fantásticos Para las finales Yo la veo Taís En la final Muerta de la risa Tocó Campana Y Fernanda ¿De dónde saca energía? Una vez más lo digo Salieron los chicos El hombre Mickey No Sí Luan Es el Luan Y Quesito Salen con todo Regresa Coloca la llanta Al otro lado Y directo Tocar Campana Para darle la posa A Ana Paula Que se enfrentará también En este momento Con Pamela Ahí va Pamela Versus Ana Paula Está haciendo un gran trabajo Ambas Caramba Salta también Al mismo estilo De Campanita Saltan las chicas Para poder avanzar Más rápido ¿Se imaginan esta prueba Dentro del agua? Ahí las quisiera ver Ahí está Recuperan Tocan De tiempo Los Vengadores Y ahora Ricardo Blanco Se enfrenta Arturo León Van con todo Están picadísimos Ricardo está Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por Dios Ricardo está Está picado Está loco Ahí va Toca Campana Igual El padre y el hijo El hijo y el padre O sea Si sale adelantado Obvio Ya deja de quejarte Por Dios Salieron las chicas Jocelyn Enfrentándose En este momento Ángela Cerrando Ah no Sí Jocelyn Cerrando Cerrando esta prueba Son ellas las que sacan La tuerca Llega Angelita A sacar la tuerca Con todo Llega Jocelyn Que es rapidísima En esta etapa De la prueba Súper rápida Súper rápida Y lo hizo 40 puntos Para el equipo De los vencadores Un momento ¿Cómo está la tabla? La producción 3.60 4.50 Cada vez más cerca Y aún así Ya no está tan Mala Sí No Ricardo salió Antes de tiempo Y dijeron que eran 5 segundos de retención Otra Otra rondita Muchachos Otra rondita Los puntos Son vengadores Que sitio Y campana Vengan para acá Queremos revanche Yo considero Que los postes Si tienen mucho que ver Escúchame Escúchame Vinci Te están llamando adentro Vaya Vaya adentro Mentira Mentira No le están llamando Se pone bravísimo Ok Muy bien Ok Vamos con Quesito y campana Quesito Queso y campanita Y la fundación Que tienen O que ellos apadrinan Sí Están apadrinando En esta ocasión Una asociación Veamos el video Producción Póngale play Hola chicos ¿Cómo están? Ya nos encontramos Aquí en Asopléjica Que es una asociación Para personas Con discapacidades Físicas En lo cual Quesito y campanita Vamos a estar dispuestos Al 100% Para competir Y dar guerra En el baile Por ellos Sí, bueno En general O sea Nosotros ayudamos A los niños De aquí de Asopléjica Y les enseñamos Pues Cómo se prende Cómo se anda En un ordenador Y se les da Sus primeros pininazos Hasta que poco a poco Ellos vayan evolucionando Y sepan manejarlo bien Antes una persona Con discapacidad Salía a la calle Y simplemente Te miraban Y como que decían ¿Qué le pasó? ¿Quién es? Como Bicho raro ¿Cuál es la ayuda En la que están Recibiendo los niños? El beneficio Que ellos reciben Aquí Pues que ellos Aparte de que Vienen a Estar en conjunto Con otros niños De su mismo estado Porque son diferentes Discapacidades Las que ellos sufren Entonces acá Ellos vienen Y primero Encuentran un amiguito ¿No? Luego encuentran la ayuda Que se le da La pedagoga que hay Y las terapias Que se le da La satisfacción Más linda De ver Es un niño Sonríen A pesar de tener Una discapacidad Verlos sonreír Asopléjica Es una asociación De hemiplejico Parapléjico Cuadripléjico Personas con discapacidad Física diferentes Y niños Con discapacidad Diferentes Campanita y yo Que cito Vamos a hacer Lo posible Para que Asopléjica Y todos sus Integrantes Salgan adelante Puedan crecer Como asociación Y más que todo Nosotros vamos A dejarlo todo Voy a hacer una promesa A todos De que Vamos a darlo todo Al cien por ciento Porque vamos a bailar Por ustedes Tenerlos a ustedes Presentes Y que Dios Va a ser posible De que ustedes ganen Y que Asopléjica Gane ese trofeo Amén Muy bien Un aplauso Para Asopléjica Bien Vamos Me encanta Cuando nada Los hace detenerse Cuando todo Está ahí Al frente de ellos Para poder En la ayuda De campanita Y que cito Increíble Y la verdad Qué noble labor Que cito Cuéntame Cómo te sentiste Ya ahora Que estás Como andando La mano Ayudando A esta fundación Que es algo Muy noble Estamos súper contentos En campanita Estamos hablando Y la verdad Es que ellos Son unos seres humanos Demasiado especiales ¿Me entiendes? Ellos buscan La felicidad De otras personas O sea Ellos no hacen Para su propia felicidad Sino que ellos Quieren Que las personas Que sufren Esta discapacidad Sientan incluidas Con todos Y ellos luchan Por sus derechos Entonces eso es lo que queremos También demostrar aquí Que podemos Todos somos iguales Que damos igualdad Y que las personas Con discapacidad Tienen derecho También a treparse A un autobús A ir de compras A todo Muy bien Que cito Lindo Lindo Campanita Y bueno Yo estoy súper feliz Y contenta De saber que los voy a representar Porque sé que son personas Que nos demuestran Que a pesar de las dificultades Hay que seguir adelante Hay que seguir luchando Son personas que Día a día luchan Luchan por sus derechos Ellos Tal vez no se quieren ver Como excluidos Ante la sociedad Sino Que ser parte De la misma Está bien Ustedes también van a ser parte De esto Y van a meter todo el corazón Todo O sea Lo que ellos están pidiendo ahora Con esta participación De ustedes Es poder dar a notar La necesidad De que en cada lugar De nuestra ciudad De nuestro país Haya La facilidad De que ellos puedan ser parte De todo Todo lo que hay Estacionamientos Mall Baños Todo Ok Tomamos un chibiribirín Por un pompón Y volvemos con más de BLN Los dueños De la noche Muchísimas gracias Ecuador Hermoso Por habernos acompañado Invitarlos a que mantengan la calma Sabemos que a lo mejor Puedan haber réplicas A lo mejor no Como las que hubo ahora En la madrugada Listos con su mochilita Prevención ante nada Pequeño paréntesis Arturo León Diga Lleguen el juego Mañana a las Olimpiadas Que les queremos ganar Uy mañana Nos vemos a las Olimpiadas De canal Cuídense bien Cuídense mucho Chao Ecuador Tivo De LN Gracias.